Bienvenidos al 10 aniversario, un sólido famoso. ¿Y cómo está mi gente de Acatlán esta noche? Antes de comenzar, antes de comenzar, aparte de que estamos bien mojados, ¿a quién le hace falta la chamarra del famoso? Antes de continuar, tenemos regalos para todos los que se mojaron esta noche. Mi show ballet, por favor, vamos a regalarle las gorras a los que más bailen, ¿ok? A los que más brinquen, a los que más disfruten de la noche. Acatlán Osorio, desas... Vamos a comenzar... Así... Escúchalo... Que baila Catlán Osorio... Y se... Baila, baila, gozo, gozo... Escúchalo... Pero salga la bala... ¿A quién le hace falta la gorra? La mano arriba... Baila, baila, gozo, gozo... Y se... El baile reventaba... Escúchalo... El baile no seguía... La fiesta se caería... Oye, famoso... Llegaron los poderosos hoy... Para inseparables blues... Baila, 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 desde Huacán, contigo... ¡Hola! Escúchalo... Baila, que baila, la gloria que sonaba... Goza, que goza... Baila, que baila, la mano no paraba... Goza, que goza... Escúchalo... Y esto es, para ver al faro Spider, para Beane y Fabi contigo, suéltalo, a quien le hace falta los regalos del famoso Vena, así, escúchalo, para mi famoso Tironía, para el famoso Leóncito, ya presente de corazón famoso, de bailar con las muchachas, escúchalo, goza que goza, baila que baila, goza que goza, así, grábale Dexel, a quien le hace falta la gorra, A ver mis hermosas bailarinas, le van a aventar las gorras, a los que más levanten la mano, a los que más levanten la mano, venga Y donde están las chicas solteras de la noche, a quien le hace falta la gorra, acá al frente, la mano arriba Que, 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 que sabor, 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 Oye famoso, para tus poderosas chulas, llegaron las poderosas del famoso hoy, para mi chula Iris, dice, para mi hermana Satera Lombard, para Isabel Tapia, Nabel Alfaro, para Edith Peña, Edith Leyva, para Elizabeth Leyva, Yadina Bola, yo soy, para Ojabe esta noche, para Isabel Aderes, para Jessica Jiménez, para Jackie Negrete, y las poderosas del famoso, dice, Escúchalo, baila que baila, la copia que sonaba, goza que goza, baila que baila, para Lady Sonidera TV, Poxa, baila que baila, la copia que sonaba, goza que goza, baila que baila, los patos no para, ahí está esta noche, para todos mis chocopoderosos, Hoy desde las tierras mixtecas, Agatlan Osorio, bienvenidos, bienvenidas hoy, Poxa, así, así, escúchalo, gracias hoy a nuestro presidente de Agatlan, Dice, suéltelo a los patos, ahí, ya se va, y cómo está mi gente de Agatlan Osorio esta noche,